Dado que el Pinscher Miniatura tiene una capa de pelo corta, su preparación y acicalamiento es mínima. Es necesario darles una buena cepillada cada tres o cuatro días para asegurar una capa limpia y brillante. Las uñas de los dedos de cada pie deberán ser cortadas por lo menos cada dos o tres semanas, evitando a toda costa que crezcan demasiado. Bueno, en cuanto a los cuidados, debemos cepillarlos a diario para, sobre todo, eliminar el pelo muerto que hay en ellos. Consentirlos mucho, no extremadamente, porque siempre es una raza que es bastante nerviosa, es de carácter un poco fuerte, son excelentes guardianes a pesar del tamaño que tienen y sirven mucho de animal de compañía y son muy nobles, digamos, con los niños, siempre y cuando estos no los estén molestando. Cuando adquiramos un cachorro también hay que conseguirle una buena cama, juguetes para que ellos jueguen y no le hagan daño en otras partes. Cuando un perro esté llorando, saber por qué está llorando, uno muchas veces ya le va sabiendo el comportamiento de ellos, porque están incómodos. Muchas veces que le están pidiendo que lo saquen afuera o que tienen hambre o que tienen sed, estar pendiente de ellos en el comportamiento. Bueno, a estos perritos es aconsejable si le van a recortar la cola, se le recorta aproximadamente a los ocho días de nacido hasta los 15, 20 días, porque ya después ya le va muy mal el corte de la cola. No es aconsejable recortarle la cola después del mes. El corte de las orejas, este no la tiene, pero se le recorta a los tres meses. Cuando el cachorro tiene tres meses, ya se ha vacunado las dos vacunas, la parvovirosis y la triple, ya se le puede recortar la oreja. Para adquirir un buen macho de estos reproductores, hay que mirar los testículos, que tenga pata delgadita, los chiquitos acá puntuditos, bien pequeños, bien delgaditos. Estos perros no son gordos, es un perro gordo, es un perro estrambótico, no es buen reproductor. Se requiere que sea bien talladito, delgadito. El macho debe ser más pequeño que la hembra, nunca le pongamos a una hembra un macho más grande que ella, por lo que ya va a haber que hacerle pronto cesare, antes no es conveniente, no es aconsejable, se puede dañar la perra ya. Ojalá estos perritos se desteten al mes y medio, o un mes y medio en adelante. Debido a la tendencia natural del pincher a investigar todo, es absolutamente esencial tomar medidas protectoras en varias áreas. Primero, no dejes objetos pequeños que pueda tomar con facilidad, y ten escrupulosamente cuidado en no dejar algún medicamento o líquido tóxico. Por su pequeña estatura, debes tapar cualquier espacio que le permita el paso. Obviamente, se incluyen puertas y ventanas por las que pueda saltar o salir sin que te des cuenta. A los perros hay que darles bastante cariño, regalarles juguetes, poner mucho cuidado cómo se castiga un animal, que no se requiere de coger un perro y castigarlo, darle madera, palo, duro, no. Un perro le tiene mucho miedo, eso es un periódico. Usted coge el periódico y le da al perrito, y él con eso ya sabe que lo que tiene que hacer, ya con eso va aprendiendo más fácil, no necesita darle garrote. Si un perro hace la necesidad acá y usted no quiere, usted coge y le refriega de pronto ahí también con el hocico, le da con el colombiano y lo lleva al punto donde él quiera que haga la necesidad. Digamos los cachorros. Si un cachorro le da la comida acá, entonces él ya queda bien lleno. Si usted quiere que haga la necesidad en el patio, darle la comida en el patio, porque él al momentico va a hacer la necesidad ahí mismo alrededor de donde comió. En cuestión de dos o tres minutos, él está haciendo la necesidad. Bueno, en cuanto a las enfermedades, básicamente a veces por la parte nerviosa, pueden estar, a veces sufren de problemas cardíacos. Si se asustan con mucho, o sea, llegan a tener un fuerte susto, a veces se pueden desmayar o pueden presentar taquicardias en ese momento, puede generar un problema cardíaco, ¿no? Por otro lado, podríamos, también en ellos pueden estar presentándose algunas enfermedades neoplásicas, no, no, o sea, con mucha regularidad, pero sí he visto en esta raza que se presentan también neoplasias, o sea, estamos hablando de cáncer. Pueden ser muy sensibles en la parte digestiva, no debemos estarle dando dulces, ni cosas diferentes al alimento que regularmente deben estar comiendo, que debemos alimentarlo con cuido, cuidos totalmente balanceados, que llenen los requerimientos del animal. En cuanto al baño, pues, podemos bañarlos mínimo cada 15 días, cada 20 días, sin embargo, si presenta alguna enfermedad, digamos, de piel, pues ya se requerían baños mucho más seguidos, dependiendo del tratamiento que se le vaya a hacer. Un pinche en miniatura bien creado y correctamente socializado debe presentar un carácter balanceado, no agresivo ni temeroso. Pasando solamente algunos minutos diarios con él, se irá marcando su temperamento, uniéndolo inmediatamente a su dueño. Por eso se ha ganado muy acertadamente el título de rey de juguete. En cuanto al comportamiento, pues, pienso que depende de cómo se haya creado la mascota, digamos, de cómo el dueño lo haya enseñado desde pequeño, porque, como ya vimos anteriormente las características de él, es bastante inteligente, aprende con rapidez, pero si lo malcriamos, digamoslo así en esas palabras, pues, vamos a tener un perrito dominante, incluso puede morder a los mismos dueños en la casa y se hace como el rey de la casa. Digamos que, sí, en ese caso debemos tener un sumo cuidado en cuanto a la raza, no porque sea pequeña, pero sí tiene unas características de dominancia, a veces dominancia por agresividad en algunos casos, pero pienso que ha sido de acuerdo a la enseñanza que ha recibido desde pequeño, porque ellos son como un niño, si, dependiendo de cómo le enseñemos nosotros, así él va a aprender, y es muy fácil, él aprende con mucha rapidez, es muy inteligente. Pues, sí, sería recomendable tenerlos en la casa y con niños, inclusive enseñarle a los niños que no se deben molestar mucho de la forma como debemos tratarlos, porque, como le dije anteriormente, podrían incluso hasta morder al niño, pero si se crían junto con ellos desde pequeños, no creo que vaya a haber un problema así grave más adelante, pero sí se pueden tener en casa, a ellos les gusta mucho también salir a paseos cortos, no les gusta, de pronto no se sentirían tan felices estando encerrados totalmente, sino dándoles un poco de libertad, para que también se entretengan, digamos, en el medio ambiente, y ellos como tal son seres vivos y necesitan también salir a, digamos, desestresarse y esas cosas. Mucha gente viene a comprar un cachorro, y le dicen a uno, no sé qué llevar, si un robo ailer, un labrador o un pinche en miniatura, cuando esta persona le dice una cosa es a uno, para una casa llevar un perro de esto, si compran el perro grande en dos o tres meses están aburridos con él, entonces es muy bueno, porque recoger un estiércol de un perro grande, eso es cosa seria, si viven en un apartamento, es mejor que lleguen a un perro pequeño, porque le compran un perro grande al niño, después van a decir, no, que pereza un perro, nunca más volvamos a comprar un perro, ya se aburren con él, por el orín ya tan fuerte, porque ya pasó con la cola y tumbó el mesero, una cosa y la otra saludándolo a uno, entonces es mejor que desde una vez le adquieren un perro pequeño al niño, para que no lo tengan que regalar en cuatro o cinco meses, el comportamiento de un perro pequeño es más fácil para un apartamento, para tenerlo en una casa, los perros hay que quererlos mucho, tenerles harto cariño, porque es como un hijo de uno, por eso mucha gente que quiere un perro, primero ven los papás, o van a un criadero, es porque dicen, no, es que yo le voy a comprar a usted un hijo, entonces yo tengo que ver de dónde viene el hijo mío, de qué raza viene, si es puro o no. En el pincher miniatura encontrarás un cartucho de dinamita en un cuerpo pequeño, de ahí que resulte casi imposible que quien posee uno, no se abstenga de obtener otro tan pronto le sea posible, y siente que nunca va a envejecer, son juguetones, pero adoran la compañía de los humanos, si estás viendo la televisión y se acurruca en tus piernas, no habrá poder que logre despegarlo, a menos que desee jugar, para ello será capaz de aprender a apagar tu televisor, con tal de que le prestes unos minutos de atención.